Cuando te comes un manguito Cuando te echas un grito Cuando entrevistan a tu compa ¿Un jugador de fútbol que así que más admiras? Pelé Pelé, ¿por qué? Los huevos Cuando cocinas en el micro Cuando te suben al carrusel Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Cuando te mandan a la tienda Cuando cantas una rolita Yo grabando a mi hijo porque se veía tierno comiendo dona y de repente Cuando te mandan a las tortillas Cuando te maquillas mal Cuando vas perdiendo en la lotería Que chingue a su madre la sirena El niño moquillo Cuando te quitan la rola No tengan hijos Cuando te compran algo De coperito Gracias Gracias Cuando se ríen de ti Oigan a todos los que dicen que Itzel les da mucha risa Itzel les quiere decir algo ¿Qué les quieres decir Itzel? Yo no soy una pinca de palacio La niña señora A ver si me saben este tema A ver si me saben este tema Este tema es lo que decido Que nada más por ahí Así estoy yo en mi casa Todavía no has salido Pero no estoy así Cuando te mandan por la coca Cuando quieres la recompensa Cuando grabas a tu abuelito Mi abuela se quedó chinguelo Por tanto comer nieve Y se la guardaron Enseña los portones Güey enseña los portones Y mi abuela da chinguela Pero nomás se pusieron La niña CR7 Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino Cuando te agarran en la movida ¿Qué estás haciendo? No sé mamá No, no, no sé ¿Eh? Estás leyendo la pared ¿verdad? ¿Qué hiciste? No sé mamá A ver No A ver No mamá Quita la cabeza No mamá Los niños en las fiestas Los juegos en mi país Cuando te dejan encargada Tu hija es bien bonita Súper tranquila Y no da nada de lata Mi hija también Cuando voy a la papelería Y se la dejo a mi sobrino Valeria La niña está llorando como loca ¿Qué hago? Cuando agarran al pañales Cuando te anda del 2 ¿Cuántas la canción de la popa súper fuerte? ¿Súper fuerte? Sí Sal popo Más fuerte Sal popo Sal popo Salte ya Salte ya Sal de las pompitas De Robertita Por favor ¿Ya salió? No Cuando te avientas un clavado Dale maquita Los festivales en mi escuela Los festivales en mi escuela Cuando tienes tarea Dios dame paciencia para hacer la tarea Y ya la sigo porque ya no la quiero ser Cuando te llevan a la escuela El niño Woody Con ustedes El vaquero más grande de la historia Olvidaste valiente y guapo El vaquero más grande, valiente y guapo de toda la historia El comisario Woody El niño señor Cuando te gusta tu regalo Ay no, ay no 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 Qué agusticidad Está fresco Ay no Uy la sombra del fresnito pega bien sabroso Ay no O se oyen las cojunas a lo lejos Ay no Cuando te llevan a ver los carros Cuando llevas a tu primo a ver los carros lujosos de plaza 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 Hey güero ¿Qué estás viendo? Cuando te comes un ajo Cuando te comes un ajo No sé qué hiciste es que no me curaba Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste si no has aceptado Ay muy de tonto recordando Nunca paro Siempre lo mismo Solito me dañó Ya que te fuiste es como he madurado Cuando te echas una rolita Uno A la una A la una A las dos Y a las tres Pache 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 Lleve 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 Las que tú quieras Todas 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 Vente Pero ya es la última vez que las vas a decir Ya después ya no las vas a decir ¿Ok? Vente Todas las que tú quieras Más Lleve Lleve Mamá culo Culo Pinche Má Pinche La mera cula pinche de cula Cuando sales con tu compita Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos, beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino Los niños de ahora Las fiestas del futuro Si no vuelvo, no te veas No hay más tiempo que perder Que te planche un coche Que te lleve el tren Que te muerda un perro Que te cuerme un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo tengo Los ADN La 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 Los ADN La 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 la